Esta chica tiene un gran talento, Florencia, que aparte de estar pues muy bien haciendo su trabajo en la televisión, me sorprendió porque era muy talentosa. Agarramos una idea de Florencia, una idea muy linda para el video del tema, no puedo olvidarla, que es el tercer corte. Y tenemos a un gran amigo allá, ¿por qué no vienes? Vení, por favor, que es un talentosísimo, ¿no? Este, ay, ¿qué podemos decir? ¿Cómo se le dice? Gente del video, ¿no? Gente del productor, yo pienso, ¿no? Es la palabra de televisión, de videos musicales. Hemos hecho con él alrededor, yo creo que 12 o 15 videos. Y fíjate nada más, ahora nos volvemos a encontrar, hizo un excelente trabajo también. Él es Benny Corral, a quien quiero mucho, aparte de todo, un gran amigo y un talentoso. Y cuéntales del video lo que hicimos. Pues de entrada, a partir de tu guión, hicimos maravillas, ¿no? Hicimos magia porque es sobre el ilusionista, sobre un mago. Y está muy bonito, está muy interesante. Es la historia del amor de un mago, de un ilusionista y cómo él desaparece. Es mucha metáfora, ¿no? Mucha ilusión visual. Ya verás tu video.